Con los 50.000 soles que te ofrecí, me acuerdo. Sucede que mi padre y mi papá, días previos, me había pedido como favor, por una cuestión de economía, por una cuestión de autoayudarse, si podía hacerle el favor de adquirir este automóvil para que él pudiese ponerlo a trabajar. Este es el lujoso carro cero kilómetros que los padres de Adrianito compraron con el dinero de la donación destinada para la enfermedad de su hijo. Un verdadero escándalo que ha alborotado las redes sociales con comentarios de todo tipo de quienes muestran su sorpresa e indignación. ¿Qué lleva a una persona a ir en contra de sus propios principios, de sus amores? ¿Qué llevó a estos padres a tomar una decisión tan equivocada? Dios mío, quiero despertar y que haya sido solamente una pesadilla. Raúl Castañeda Moreno y su esposa Cori Rodríguez fueron vistos este lunes adquiriendo un carro nuevo en una exposición venta de autos. El rumor corrió como pólvora y fueron ellos quienes confirmaron la compra, pero el escándalo fue mayor cuando reconocieron haberlo hecho con una parte de los donativos que recibieron para su hijo Adrianito. Sucede que mi padre, mi papá, días previos me había pedido como un favor por una cuestión de economía, por una cuestión de autoayudarse, si podía hacerle el favor de adquirir este automóvil para que él pudiese ponerlo a trabajar. Su padre es Raúl Castañeda Becerra, a su vez abuelo de Adrianito. Supuestamente, él se hizo del carro para ponerlo a trabajar. Cuando nosotros hicimos esta transacción, lo hicimos en realidad totalmente de buena fe y con ganas de ayudar a mi padre, que yo sé que es el abuelo de Adriano, es padre nuestro. Y que sabemos que es un familiar y que nos va a devolver la plata. Y que el dinero va a retornar. Para comenzar, los Castañeda nunca dijeron qué carro habían comprado. Sin embargo, en un intento de frenar su error, mostraron ese documento por el que anulan la compra. Y vaya lo que aquí encontramos. Pero antes, le pedimos a Raúl que nos envíe el mismo documento, que por supuesto, nunca llegó. ¿Qué hora más o menos podré tener el documento? Se cuelga un par de horas. Al hacer un acercamiento a ese documento, fíjese que en este se lee de puño y letra de Castañeda. Por medio de la presente, le informo que estoy desistiendo de la compra del vehículo Stepway, fabricación 2012, precio 16.156 dólares americanos. Nada menos que un carro francés, lujoso para cualquiera y más para una familia que decía estar muy necesitada. Este es el carro de la polémica y que sin duda quita el aliento. Renault presenta. Renault Stepway. Castañeda asegura que el carro era para su padre, quien le prometió devolverle el dinero. Sin embargo, llama la atención que su padre, teniendo deudas en distintos bancos por más de 90.000 soles, aún tenga interés de seguir endeudándose con un exclusivo carro cero kilómetros, que difícilmente es para taxi. Más aún, si es que su padre ya tiene tres carros con los que tranquilamente podría hacer el servicio de pasajeros. Esta tarde, Castañeda respondió a nuestro llamado y esto fue lo que nos dijo. El caso de Adrianito conmovió a grandes y chicos. Rara vez un caso de esta naturaleza convocó a figuras de la televisión. El niño de dos años que conmovió a la opinión pública por padecer una rara enfermedad que hace que su piel sea tan delgada. Varios personajes se unieron. Aldo Miyashiro lideró la campaña a su favor. Bailó con Jessica Tapia. La misma Gisela Valcarcel donó 50.000 soles a esta causa y consiguió la ayuda de otros solidarios. El voucher con los 50.000 soles que te ofrecí. Omar Marcos Arteaga, alcalde de Ventanilla, dona 5.000 soles más. Tony Rosado, Tony Rosado, este talento peruano regala 5.000 soles más. 25.000 soles conseguidos. Gracias Jessica. Gracias Aldo. ¿Qué sucedió con los padres de este pequeño? ¿Qué pasó con su abuelo para llevarlo a pensar que podía disponer de un dinero que no era el suyo? Él está aprovechando de la criatura, su paternaje queda a un costado y lo que más él va a privilegiar es su inmadurez de querer tener un carro como un niño puede querer tener un regalo de Navidad cuando no le ha costado el dinero. Y ese dinero es de la criatura. Además, sumamente irresponsable. Tiene que asumir que él no es propietario del dinero. El niño es propietario y los padres tienen que ser guardianes del dinero de la criatura, guardianes de la paz de la criatura, guardianes de la salud de la criatura. Él no ha podido ser un buen guardián de su hijo porque no tenía dinero y si otros le dan, entonces él tiene que agradecer y cuidar ese dinero. La reacción de cientos no se hizo esperar en las redes sociales. Errores cometemos todos y este fue un gran error que destruyó por un momento la ilusión, la confianza y la solidaridad. ¿Fue un error? Yo creo que sí. Porque se presta suplicación y no ha entendido. Estuvo de buena fe porque es familiar. Pero si nosotros... Sabemos que el dinero va a retornar. Le pido perdón a mucha gente que de repente se haya podido sentir engañada o manipulada si nosotros hemos cometido ese error. Sin embargo, el drama de Adranito continúa y está al margen de lo que hagan sus padres y su abuelo. Él necesita ayuda y lo recaudado, según sus padres, es 371 mil dólares, pero la meta es un millón. Quizás la mejor forma de devolverle la confianza a todos es encontrar alguna fórmula que el dinero sea intangible y manejado por una organización seria que lo destine únicamente para que Adranito salga adelante. Que estos actos no destrocen la solidaridad hacia quienes más lo necesitan. Dios mío, quiero despertar y que haya sido solamente una pesadilla. El castigo es moral para los padres, que ojalá hayan aprendido la lección. Una lección de vida que lleve no solo a ellos, sino a todos, a saber que el camino es duro y siempre está empedrado de tentaciones. No solo tiene las heridas que se le abren todo el tiempo, sino que el padre tiene que asumir que él lo ha herido más que su propia enfermedad. El voucher con los 50 mil soles que te ofrecí, no me acuerdo. Mi padre y mi papá, días previos me habían pedido como favor, por una cuestión de economía, por una cuestión de autoayudarse, podía hacerle el favor de adquirir este automóvil para que él pudiese ponerlo a trabajar.